Una llanura rocosa con una ligera pendiente que desciende suavemente hasta el océano. El cielo está cubierto por densas nubes oscuras y en el mismo horizonte, en una brecha entre ellas, se puede ver un enorme pero tenue sol rojo. En un segundo la brecha entre las nubes se cierra y no será posible verla pronto. Este mundo parece sin vida y poco amistoso, pero no lo es. Algo como esto podría parecer un paisaje en el punto más agradable del planeta que los científicos llamaron la Segunda Tierra y lo catalogaron como el candidato potencial más cercano para encontrar vida extraterrestre. Este último año ha estado marcado por un auge en el descubrimiento de exoplanetas gracias al telescopio James Webb de la NASA. Son aproximadamente 5.000 exoplanetas descubiertos hasta la fecha. en más de 3.000 sistemas planetarios diferentes. Algunos exoplanetas reclaman la existencia de vida extraterrestre, lo cual sigue atrayendo la atención de los científicos. Tal vez el caso del exoplaneta GLIS-832C, uno de los candidatos con más opciones para encontrar este tipo de vida inteligente. Quédate con nosotros hasta el final del video para descubrir más detalles sobre GLIS-832C y recuerda darle like y suscribirte, nos ayuda mucho. Sumergiéndonos en la inmensidad del cosmos, a 16 años luz de distancia de nuestro Sol se encuentra este maravilloso planeta. Orbita una estrella llamada GLIS-832, una enana roja tenue que tiene una luminosidad de solo 0,7% del Sol. Tanto su masa como su diámetro son aproximadamente la mitad del Sol y ha sido catalogada como una enana roja tranquila, ya que después de años de estudios sobre su actividad, se han registrado muy pocas erupciones o llamaradas solares. Por lo que esto facilita el desarrollo de la vida en este planeta. Esta estrella tiene dos planetas confirmados. El primero, GLIS-832B, es un gigante gaseoso con dos tercios de la masa de Júpiter, donde el desarrollo de la vida tal y como la conocemos sería imposible. El planeta que cautivó la atención de los científicos fue GLIS-832C, denominado como la Segunda Tierra. Este planeta es uno de los más cercanos al nuestro y su índice de similitud con la Tierra es de 0,85. Da una vuelta completa a su estrella en 35 días terrestres, en una órbita elíptica, y el planeta está constantemente saliendo y entrando de la zona habitable, lo cual conlleva cambios repentinos de temperatura en su superficie. Se calcula que recibe aproximadamente la misma cantidad de energía de su estrella que la que la Tierra recibe de nuestro Sol. La temperatura media en su superficie es de menos 20 grados y en la base a estudios recientes, se sabe que alberga una atmósfera muy densa a través de la cual la temperatura del planeta sería notablemente más alta. Sin embargo, la situación se complica por el hecho de que este exoplaneta está muy cerca de su estrella y se giró hacia ella debido a las poderosas fuerzas de las mareas. En este caso, habría una gran diferencia de temperatura entre su lado soleado y su lado oscuro, lo que en presencia de una atmósfera densa provocaría vientos huracanados. Imaginemos cómo podría ser la vida en Gliese 8312. En primer lugar, hay que tener en cuenta que su gravedad notablemente más alta que la de la Tierra, siendo un planeta rocoso con una densidad un poco superior a la de la Tierra, es probable que la gravedad esté entre 2 y 4 veces la terrestre. Esto nos indicaría que los océanos serían menos profundos y aumentaría el área de aguas cálidas favorables para la vida. Debido a la densa atmósfera y al sol relativamente tenue, el paisaje de este exoplaneta tendría un color rojizo. En el lado que siempre está apuntando a su estrella, las temperaturas serían más elevadas que en el lado que nunca la apunta, haciendo así de la zona de penumbra el lugar ideal para el desarrollo de la vida, donde las temperaturas serían muy agradables. Debido a su órbita elíptica, las estaciones de Gliese 8312 cambiarían cada semana en el momento en el que el planeta se aleja más de su estrella. Sería invierno y el momento que está más cerca sería verano. Con una órbita tan elíptica, la inclinación del eje de rotación del planeta no tendría la misma importancia que en la Tierra. El cambio de estaciones se llevaría a cabo mediante el acercamiento y el alejamiento del planeta con su estrella. Lo más probable es que las condiciones más óptimas para el desarrollo de la vida se encuentren en la famosa zona de penumbra, entre el lado más iluminado y el lado más oscuro. Aquí es donde la mayoría del agua líquida se acumularía derramada por las nubes formadas en el lado caliente. Es probable que los cambios en las estaciones jueguen el mismo papel que las mareas lunares en la Tierra, creando zonas que a veces son inundadas por el agua y luego completamente drenadas. Esta agitación del agua junto con las sustancias disueltas en ella crea condiciones favorables para el nacimiento y desarrollo de la vida. Si la vida nace alguna vez en este planeta, será en una forma robusta, con un esqueleto fuerte y músculos poderosos debido a la alta gravedad. Las plantas serán oscuras para atraer al máximo la luminosidad y la fotosíntesis no se basaría en la clorofila, sino en otras moléculas alternativas a ella y tal vez una atmósfera densa produciría formas inusuales de criaturas vivientes. Esta atmósfera densa combinada con nubes altas y una estrella que produce luz tenue harían que la superficie de Gliss 832C fuese un lugar bastante oscuro donde las formas de vida tendrían que adaptarse a estas condiciones. A pesar de presentar unas condiciones un tanto peculiares para el desarrollo de la vida tal como la entendemos los seres humanos, es posible que la vida se desarrolle en este planeta de una forma u otra. Estoy seguro de que la raza humana no es la única especie que ha conseguido desarrollarse en el universo y lo que para nosotros puede parecer condiciones inadecuadas para el desarrollo de la vida, para otra especie pueden significar las mejores condiciones. ¿Tú qué opinas? Me interesa saber tu opinión y tu punto de vista sobre el desarrollo de la vida en otros planetas. Usa la caja de comentarios para expresarte. Muchas gracias por este video. Recuerda darle like y suscribirte. De esta manera estarás apoyando al canal. Nos vemos en el próximo video.